17 de junio del 2013, 17.29 hace 14 minutos que empezó la prueba ya tenemos aquí 70 grados marca 54, luego 78 son como 72 grados en la parte más cercana está el termómetro a la resistencia si la movemos hacia afuera la colocamos donde va a caer el chorro estamos a, se ve que va bajando 61 grados a los 14 minutos de manera ingeniero que opina usted hasta la prueba en este momento pues solo falta ver que no haya deformación en el PVC pero hasta ahorita va correcto, con agua se calienta, la resistencia calienta bien en 24 grados estamos a los 25 cuando la checamos eran 6 minutos 7 minutos con ese volumen de agua fija, no estar circulando y aparentemente no hay daño en la resistencia de manera que la hipótesis parece estar disprobada no se daña conforme lo establece la hipótesis la rigidez del PVC y la tapa de CPVC hasta ahorita vamos bien sigue la prueba de aceite que se hará en el transcurso de hoy o mañana seguiremos informando